Esa morena viene llegando y con nadie quiere bailar Esa morena viene llegando y con nadie quiere bailar Su movimiento que ella tiene, su movimiento sensual Su movimiento que ella tiene, su movimiento sensual Ella baila sola, sola Ella baila sola, sola Ella baila sola, sola Ella baila sola, sola Tú lo me, pa' ya tú lo me, pa' ya está Esa morena viene llegando y con nadie quiere bailar Su movimiento que ella tiene es un movimiento sensual Ella baila sola, sola, ella baila sola, sola Tú lo mueves pa' allá, tú lo mueves pa' acá, tú lo mueves pa' allá Tú lo mueves pa' allá, tú lo mueves pa' acá, tú lo mueves pa' allá Y saludamos a José Luis Ávila Jr. en Cuchitán, Guerrero Ella baila sola, sola, ella baila sola, sola Ella baila sola, sola, ella baila sola, sola Tú lo mueves pa' allá, tú lo mueves pa' acá, tú lo mueves pa' allá Tú lo mueves pa' allá, tú lo mueves pa' acá, tú lo mueves pa' allá Y saludamos a José Luis Ávila Jr. en Cuchitán, Guerrero Ella baila sola, ella baila sola, ella baila sola, ella baila sola Y saludamos a José Luis Ávila Jr. en Cuchitán, Guerrero Ella baila sola, ella baila sola, ella baila sola, ella baila sola, ella baila sola ¡Gracias!